bienvenidos al curso de guitarra para gente con prisas mi nombre es chandro y comenzamos las guitarras se pueden dividir en tres familias las guitarras eléctricas las guitarras españolas y las guitarras acústicas para empezar usaremos una púa que viene a ser algo así la púa se sujeta entre los dedos de la mano derecha entre el dedo índice y el dedo pulgar y el dedo medio lo utiliza para estabilizarla para afinar la guitarra te aconsejo que utilices cualquier aplicación para el móvil esta semana haremos dos ejercicios el primero consiste en tocar las seis cuerdas de la guitarra con la púa hacia abajo contando cuatro puntos 3 4 puntos 3 4 puntos 3 4 puntos 3 4 no te aceleres no te frenes mantén la velocidad el segundo ejercicio consiste en golpear cada una de las cuerdas con la púa hacia abajo y hacia arriba respetando la velocidad 1 2 3 4 puntos 3 4 haz lo mismo para las seis cuerdas y ya con esto les dejo que llevo muchísima prisa